Música Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla como algo Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí les habla Marjorie Díaz desde su misura VAT, Venezuela Activa y Deportiva con el programa Gotas de Alquimia El tema de hoy va a ser, digamos, inteligencia emocional Vamos a trabajar en base a explicar un poquito qué es eso Y las diferentes formas de disfrutar o vivir la vida Que la vida tiene sus altas, sus bajas, sus buenas, sus malas, sus regulares Sus azules, sus grises Y así vamos a ir conversando hoy acerca de eso Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando En nuestra vida cotidiana La salud, la educación y sobre todo Los deportes son base fundamental Hola, soy Anis Beltrumpis Y te invito a sintonizar todos los días Tu radio online Venezuela Activa y Deportiva Y bueno, estás en sintonía de Bad Venezuela Activa y Deportiva Hoy en tu programa Gotas de Alquimia Con la licenciada Marjorie Díaz El tema de hoy, como les dije, es inteligencia emocional Que es eso de ser inteligente emocionalmente Parte de la base de nuestra interrelación con otros Al ser comedidos tal vez Al pensar primero antes de dar una respuesta O el saber y el conocernos Cómo nos sentimos ante una determinada situación Nos va dando eso que se llama inteligencia emocional Termino planteado por Daniel Gólmez Ya hace unos 20 años Y se ha venido desarrollando con más fuerza A medida de que se sigue trabajando O se va trabajando En todo esto del autoconocimiento El desarrollo personal De las estrategias de crecimiento personal Al dem, alianza democrática Una alternativa política central Pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela Síguenos a través de Instagram y Twitter Como al dembzla Al dem, una alternativa de cambio para Venezuela Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Durante los últimos 15 años Borgesprim y asociados Ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela Más que un despacho de abogados Somos la diferencia entre ganar y perder Lo demás lo decide usted Síganos a través de nuestras redes sociales En Instagram Como Borgesprim asociados En Twitter BP Piso Bajo Piso Bajo Asociados Más que un despacho de abogados Me para Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecha Tú estás hecha yo Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Soy una persona que sufre Que llora Que ríe Que vive determinados momentos O diferentes momentos Diferentes emociones Eso somos Somos seres racionales Y somos seres emocionales Digamos que el truco está en Saber cómo, cuándo y dónde Ejercer esa racionalidad O ejercer Dejarse llevar Tal vez en un momento Determinado por una emoción Cuando nos conocemos Y sabemos Qué nos gusta Qué no nos gusta Qué nos permitimos Qué le permitimos al otro Dónde ponemos límite Cuando somos disciplinados Con nosotros mismos Y podemos decir Bueno, este momento No es para llorar Por más mal que me sienta Por más mal que la esté pasando Este momento No es para llorar Este momento Es para respirar profundo Trabajar Hacer las actividades Que tengo que hacer Y luego Poder darme el tiempo Y el momento Para llorar Para desahogarme Para poder Sacar o drenar Esa emoción También por supuesto Es un Darme o permitirme Espacios para Hay momentos En los que Sí Se requiere Atender la emoción De manera Pronta E inmediata Porque es una situación De crisis Porque es una situación Complicada Porque es una situación De un duelo fuerte Y hay que atenderlo Entonces En esta variedad De emociones También juega Un papel importante La forma El momento Y la oportunidad Para hacerlo Confederación Internacional De Boxeo El primer organismo De boxeo profesional Y amateur De Venezuela Síguenos a través De nuestras redes sociales Por Instagram Como Confederación Internacional Box Twitter BZLA C y B Y Facebook Como Confederación Internacional De Boxeo C y B El primer organismo De boxeo Venezolano Y sigo mi vida Con risas Y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio Al cantar Y a lo que me siguen Mi canción Voy a brindar Está en el centro De Caracas Y quiere que sus niños Jueguen y se diviertan Parque Infantil Pelón Cuenta con las instalaciones Ideales Para que pasen Un día Totalmente diferente La profesora Milna Prim Cariñosamente Estará atenta A cada uno De los movimientos De los más pequeños De la casa Estamos ubicados En el centro comercial Los Molinos De San Martín Nivel 1 De lunes A sábado ¿Quiere conocernos? Síganos a través De Instagram Como Parque Pelón Y a través de Twitter Como Parque Infantil Pelón El lugar Ideal Para consentir A los más chiquitos De la casa Mi mejor esplegones Yo te canto De la vida Olvida tu pena Y tus dolores Cuente de Vito Mi mejor esplegones Baila Si quiere bailar Canta Si quiere cantar Mamá Cuente de Vito Mi mejor esplegones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Cuente de Vito Mi mejor esplegones El fregón De la montaña Es así que eran canciones Cuente de Vito Renabox Registro Nacional de Récord De Boxeo Profesional y Amateur Innovando En el sistema de registro Para todos los atletas Del boxeo venezolano Renabox Síguenos A través de nuestras cuentas En redes sociales En Instagram Renaboxoficial Y en Twitter Renabox.be Renaboxoficial 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 Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 Contamos con personal altamente calificado Productos de calidad y un servicio de vanguardia Que hará de esta una experiencia irrepetible Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molines de San Martín De lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram Spa Manos 1, 2 y 3 Seguimos aquí en su programa Gotas de Alquimia Por esta emisora online VAT Venezuela Activa y Deportiva Estamos conversando hoy de esto que denominamos inteligencia emocional Todo tiene un momento, una forma, una manera, un espacio para poder hacerse Se trata de buscar esa forma, esa manera y ese espacio de poder hacerse De poder darnos a nosotros la atención que queremos, los cuidados que queremos La calidad y el bienestar que deseamos Por ejemplo, el solo hecho de tomar un buen baño y darnos el gusto y el placer de bañarnos De sentir el agua, de sentir el jabón De disfrutar un buen rato desde lo tranquilo, desde lo placentero No desde lo apurado y salir corriendo porque tengo que salir a trabajar O hacer las actividades que tenga que hacer O que llego en la noche más bien cansado y no sé qué Y entonces un baño rapidito de 5 minutos No, es tomarnos el tiempo de poder disfrutar Eso es brindarnos a nosotros mismos bienestar Eso es darnos la oportunidad de conectarnos con nosotros Todo esto, el crecimiento personal Si lo detallamos un poco Tiene que ver más con nosotros mismos Darnos la oportunidad de Para comenzar una transformación Para comenzar un cambio Para hacer Crearnos ese bienestar No necesitamos inmediatamente comenzar con la terapia La terapia sí se requiere para ciertas cosas y ciertas emociones importantes Para nosotros comenzar a darnos bienestar a nosotros mismos Es desde esos detalles Ese de gustar una buena comida Eso de sentarnos y respirar suave, lento y profundo Y sentirnos a nosotros Eso es comenzar con darnos bienestar Hoy te dedico Y me va de plegones Hoy te dedico Y me va de plegones No es tan fácil el cantar Como creen ciertos señores Hoy te dedico Y me va de plegones La vida me ha dado todo Desengaños e ilusiones Hoy te dedico Y me va de plegones Un saludo a mi contrario mando yo También merecen honores Hoy te dedico Y me va de plegones Al mundo extremo estoy yo Me parecen bailadores Hoy te dedico Y me va de plegones Cantando Olvido las penas Y también los insabores Hoy te dedico Y me va de plegones 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 Y mejores legones Y mejores legones Hoy te dedico Y mejores legones Eso es inteligencia emocional Dedicarnos y darnos a nosotros Lo mejor de nosotros mismos Y poder darle a los demás También parte de eso Bueno que tenemos Es pensar Que me gusta, que me agrada Como puedo comenzar yo A atenderme a mi A tratarme mejor a mi A pensar mejor de mi A sentirme mejor conmigo Es ese el trabajo Que te ayuda a comenzar Un proceso de transformación Y de cambio Y puede comenzar tranquilamente Desde el bienestar No tiene por qué venir Por una crisis O por una situación fuerte Lamentable Por un divorcio Una separación Una muerte Puedes comenzar a trabajar En tus emociones Desde el brindarte bienestar Y como siempre Ningún trabajo emocional O ningún trabajo Que quieras hacer Para mejorar tu vida En función de Que el otro cambie Que el otro haga Que el otro piense Que el otro Funcione Como tú deseas Que funcione Va a servir El único cambio Que vas a poder lograr Es el que puedas hacer en ti Y en función de eso Vas a poder obtener Mejores resultados Hacia el exterior Yo no sé por qué me critican Porque yo Soy loco Pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe mi dolor Es que me conocen poco Loco 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 Voy por la vida Tanto Río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre Yo loco seré Y cada día Más loco estaré Loco 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 Hay momentos en los que es mejor hacernos los locos, tal vez los desentendidos, tal vez los indiferentes hacia ciertas situaciones. Es sano, inclusive, hacerlo. Lo que no es sano es hacerlo todo el tiempo. Lo que no es sano es vivir evadiendo y evadiendo y evadiendo y evadiendo y evadiendo como si nada pasara. Cuando hay situaciones que nos afectan, que nos molestan, que nos entristecen, que nos desagradan, que la actitud de esas otras personas con las que vivimos no es la correcta o nos sentimos inclusive irrespetados o violentados. Entonces, son esos momentos en los que tenemos que decidir y decir, bueno, sí, tal vez por evitar una pelea, por evitar una discusión fuerte, por evitar situaciones incómodas, nos podemos hacer el loco en un momento determinado. Entonces, ahí es cuando tenemos que enfrentar y abordar la situación de la mejor manera posible, de la manera más asertiva posible, donde nos podamos comunicar con esa otra persona para que esa situación no se siga repitiendo o bien para que eso no me siga afectando a mí. Nuestro mundo emocional es importante, es sumamente importante, somos seres emocionales. Y ya va siendo tiempo de que cada vez hablemos más de esto. De hecho, hay una nueva tendencia inclusive en los colegios de hablarle a los niños de sus emociones, de que identifiquen sus emociones, de que sepan qué es lo que sienten. Porque a veces hemos estado tan ocupados o tal vez un poco perdidos en una serie de actividades y no nos centramos, y esto no tiene que ver con que seas hombre, mujer, mayor, menor, la edad que tenga. Esto tiene que ver con centrarte en ti y reconocer, identificar cuál es la emoción que te está afectando y qué es lo que está sucediendo. Uno tiene en su tumba y yo tengo mis aocos Loco, loco, loco soy y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper ese coco Loco, 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 loco soy y cada día más loco Cada día con mi tumba la gente me dice loco, 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 loco soy y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado que me trepo y me trepo y me alboroto Loco, 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 loco soy y cada día más loco Porque palman una rumba, ahí hace falta siempre un loco Música La vida es la vida, la vida siempre va a tener altos y bajos La vida siempre va a tener esa diversidad de emociones Recuerden que hablamos inclusive de lo que es el contexto Y cómo nos sentimos en esos contextos, en esos momentos Y la información que recibimos de nuestro entorno La vida es para experimentar, para aprender, para producir, para hacer Por eso es que cuando las personas entran en estados depresivos Depresivos fuertes, que inclusive tienen que ser medicadas Estas personas son muy... o llegan a un estado de invalidez En donde no pueden hacer cosas, no pueden... No solamente no son dueñas de sus emociones O que la emoción que prevalece en ellos es un eterno vacío Y que no encuentran sentido a la vida Aún no saber para qué ni qué hacer Que son esos estados bastante fuertes Por eso es que las personas las medican Para generar en ellas O emociones O mantenerlas alerta De modo que ellas puedan hacer algo Eso es la vida La vida es hacer, es vivir, es producir, es actuar, es reír, es llorar Es... vivirla Eso es Y está llena de todas estas emociones Y no hay emociones buenas o malas Desde la programación neurolingüística no existen Todas son beneficiosas Es cierto que en un momento de rabia Puedes agarrar y decir cualquier cosa Y después arrepentirte Pero es que esas cosas que dijiste en el momento de rabia Seguramente las habías pensado en otros momentos ¿Ok? Y de repente ese momento pues sirvió para O poner límites O cortar una situación O desahogarte tal cual como... Podías hacerlo Y era una serie de emociones que estaban allí reprimidas Todas, todas las emociones Un momento de tristeza De llanto fuerte que te ayude a sacar del alma Ese dolor, ese sufrimiento, ese malestar Eso es Y por supuesto el reírnos Esas carcajadas Ese momento de divertirnos Todo eso forma parte de ese mundo emocional Y ese sistema de vida Y ese sistema de vida Cada día es más loco Cada día es más loco Yo corro un carro sin foco Cada día es más loco Tengo un guille de piloto Cada día es más loco Me critican porque me toco Cada día es más loco Cuidado en el barrio surongo Cada día es más loco Cuando me pasas le tiro pironco Cada día es más loco Te paso como al tipo aquel Cada día es más loco Toco una ceba y ahora está en ñongo Cada día es más loco Y estás en sintonía de VAT Venezuela activa y deportiva Escuchando gotas de alquimia Y buen momento para anunciar Para nombrar nuevamente a nuestros patrocinantes ¿Quiénes son? Reina Box Registro Nacional de Boxeo Amateur y Profesional Spa Manos y Pies 1, 2, 3 Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano Confederación Internacional de Boxeo Espacio 100 años del boxeo en Venezuela Pelón Parque Infantil Aldín Alianza Democrática Borges Spring Asociados y Abogados Esto es VAT Venezuela Activa y Deportiva Que es Torralio Oat Oat El Oat Oat Desde tu programa Gotas de Alquimia Vamos a abordar una conclusión del tema de hoy Como les decía No hay emociones negativas o positivas Las emociones son las emociones Que por supuesto ellas pueden estar dosificadas Hay un componente importante de lo que aprendimos durante nuestra vida Y si aprendimos que todo se resuelve desde la rabia, desde los gritos, desde el caos, desde el desorden O inclusive desde la indiferencia, desde como que nada pasara Como vaya viniendo vamos viendo Desde la improvisación Eso marca nuestros patrones de conducta Eso va a marcar nuestros patrones emocionales El reconocernos, el vernos, el mirarnos, el interiorizar Siempre nos va a ayudar a saber quiénes somos Sabiendo quiénes somos y qué podemos hacer Qué podemos lograr Cómo actuar en un momento determinado Ese cómo actuar en un momento determinado Nos va a ayudar a actuar inteligentemente en la vida Porque no nos podemos dejar llevar solamente por las emociones Que son importantes Que son importantes, como les decía Es inteligente primero para ti Para causarte cada vez sensaciones y situaciones mejores Y después entonces irá en función de los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!